¿Qué es la indicación que tienen que hacer en clase? Es para parálisis cerebral, pero puede ser utilizado por cualquier otro niño, con niños con TEA, niños que tengan dificultades para sumar y restar, con dificultades cognitivas. Entonces cada grupo ha diseñado un juguete de acuerdo a lo que ellos han visto que era necesario. Pues tenemos para parálisis cerebral, para trastornos del espectro autista, para síndrome Down, pero no implica que cada juguete sea exclusivo de eso, sino que cada juguete sirve para todo. Lo que pasa es que yo les he dado a elegir, entonces ellos han cogido más que nada para ver luego a quién le quieren dar el juguete. Entonces vas a ver diferentes, hay desde mantas multisensoriales, el juego del twister, que es un juego adaptado que han hecho, pero trabajando la parte sensorial de texturas, de reconocimiento de colores. Luego también hay algunos juegos que aparte de trabajar actividades cognitivas o juguetes, trabajan también con la manipulación de cremalleras, de agotonado. O sea, también cuando hay niños que tienen algún tipo de alteración a la hora de hacer las actividades básicas de la vida diaria. Que nosotros los terapeutas ocupacionales trabajamos mucho con ello, pero aquí el niño está jugando y no se da cuenta de que está trabajando una subida y una bajada de cremallera como puede ser en el vestido en su casa, sino que lo hace en un entorno lúdico. Entonces eso es lo que vas a ir viendo. Luego también tienen otro de los juguetes es para trabajar la memoria por parejas, pero son dibujos que ellos han ido mirando de cosas que les gustan a los niños a los que va encaminando el juguete. Entonces así lo ajustan a los intereses de cada grupo de niños con los que ellos van a trabajar. Y luego lo que te comento, ahora por ejemplo están aquí de Apace, van a venir también de Down y de Tea, porque los juguetes, muchos de los alumnos donan los juguetes a las asociaciones, porque luego a ellos les hace mucha ilusión. Yo luego, claro, como tengo contacto con las asociaciones, me mandan fotos de los niños jugando con sus juguetes. Y yo luego cuando pasa se los pongo y la verdad es que les hace sentirse orgulloso porque sus juguetes sirven para algo realmente. O sea que es un trabajo que no se queda ahí, que yo lo valoro y ya está. Sino que el que quiere quedárselo para un primo, para un familiar, pues se lo queda, pero el que no se lo da a una asociación y le da utilidad. Entonces yo creo que eso es muy importante para ellos. Gracias.